1, 2, 3, teníamos silencio Había una vez unos niños que habían jugado mucho y estaban tan cansados que se tiraron a dormir una siesta Cuando ya estaban dormidos, soñaban que eran unos conejitos que tenían un despertador que cuando sonó les hizo saltar de la cama Los conejitos querían salir a jugar y se pusieron sus pantalones y sus pequeñas camisas Se fueron al baño, agarraron su cepillo de dientes y primero se cepillaron sus dientes de arriba y luego sus dientes de abajo Otra vez los dientes de arriba y otra vez los dientes de abajo Se pusieron sus abrigos y se abrocharon los botones Primero el botón de arriba, luego el botón del medio, luego el botón de abajo ¿Cuál botón? Era este ¿Y este botón? Los conejitos estaban listos y se fueron saltando por el camino Llegaron hasta un río y se pusieron a saltar por las rocas para cruzarlo Pero, ¡oh no! Los conejitos se han caído Y quedaron todos embarrados Para limpiarse sacudieron todo su cuerpo Ahora que ya están limpios Siguieron caminando por el camino buscando la casa del mago Golpearon tres veces Primero despacito en la puerta Como no contestó nadie Golpearon más fuerte con las dos manos Pero nadie contestó Probaron con dos manos y un pie Pero nadie contestó Mientras esperaban que el mago aparezca Se les ocurrió una idea Vamos a buscar zanahoria Los conejitos se pusieron a cagar en la tierra Encontraron unas zanahorias Y entonces empezaron a tirar de las zanahorias Para sacarlas de la tierra Tiraron fuerte Muy fuerte Muy fuerte Con todos sus músculos Y sí Lograron sacar las zanahorias del suelo Se comieron la parte del medio Se comieron la parte de abajo Se comieron la parte de arriba de la zanahoria ¿Qué parte de la zanahoria era esta? ¿Qué parte de la zanahoria era esta? Los conejitos siguieron saltando Llenos de energía Y bien felices Camino al bosque A ver Si ahí encontraban al mago De pronto Se dieron cuenta De que algo estaba mal ¡Oh no! Los conejitos se habían perdido en el bosque Tenían mucho miedo Y se abrazaron entre todos Cuando estaban abrazados Se dieron cuenta De que el lobo malo Los estaba espiando ¡Escapen! ¡Escapen! Ya estaban cansados de tanto correr Cuando apareció el mago Que también había estado buscando a los conejitos por el bosque El mago para salvar a los conejitos Saca su varita Y los convierte a todos entornados Ahora sacude la varita en el aire Y los convierte a todos en serpientes Vuelve a mover la varita Y ahora todos son elefantes Caminando Bien pesados El lobo malo Se va corriendo asustado Los conejitos elefantes Están a salvo Y tan contentos Que se ponen a bailar Ya cansados Los conejitos elefantes Se tiraron al suelo Para dormir Cuando despertaron Se dieron cuenta Que ya no eran conejitos Sino unos niños maravillosos Sólo dice Sino unos niños de uno Mantén Sino unos niños de uno Salí De uno El importante De otro ¡Bravo!